¿Qué onda brothers? ¿Cómo están aquí Lord comentando? Estamos en un gameplay muy distinto, gente, del que tengo acostumbrado Y antes de nada vamos a meter un intro, una música para que se oiga diferente de fondo Aparte de la de Fortnite, vamos a meter ahí otro intro, ¿no? Vale Vale brothers, pues nada, estoy presentando mi colección de skins de Fortnite Que tengo bastante, son 116, muchos, no son tantas, hay como más de 200 Pero bueno, para mí, pues yo creo que me da algo, ¿no? O sea, mostrarlo me da buena onda Y pues nada, simplemente les voy a mostrar, gente, apoyar mucho este video Hay un skin que no he jugado con ella, entonces traeré un video próximamente con ella Pero bueno, vamos rápidamente, Sargento del Troll Verde, gente Skin que compré hace más de un año, que salió por esto de la celebración irlandesa Y ya está, ¿no? Falten unos skins, tenemos operaciones especiales ponche Esta yo no la compré, la skin está guapísima Pero esta skin la compré este de mi vida que pasó, este 2018, hay que ser sinceros Skin de Yonesi, Comecesos, pues yo esperaba la skin de la chica zombie Pero pues no salió y pues nada, compré a Yonesi, Comecesos Girasol, que me gustó bastante hace poco, sacaron estas skins de los granjeros Y estaban muy, muy chulas También compré espectáculo de luz en su momento, que tiene yo creo que ya un año más o menos A Diana, que esta es una de las skins que me flipó bastante, de verdad que es muy interesante Las skins muy baratonas, 800 pavos, que guay Defensor Escarlata, esta la metieron en el año chino, hace un año, más de un año, la compré en su momento Y le metieron en la fase 2, ya tiene el 3 estilo, y pues guay Regalando ahí algo de Brasil, no tengo idea de por qué mezclaron el gorro que es con la bandera de Brasil Pero bueno, Visión Táctica, esta skin está guapísima, la compré en su momento Y pues nada, está bien Mil de sus pavitos Rompenubes, solo un video con él, si quieren que suba algún video, apoyar bastante este video Gente, darle like, comentar, suscribirte al canal Y pues nada, rompenubes que también está muy guay Punto de ruta, este skin que le metieron ahí el desbloqueo de la máscara Que no da nada, no, pero está interesante Montaraz Calavera, que obviamente la compré en el Halloween pasado No tenemos el especial ahí Gorrita, esa skin que flipas Muchos me preguntaban, oye, esta skin Con qué, cómo desbloquear la fase 2 Simplemente al comprarla, automáticamente te dan unos 3 desafíos más o menos Y la haces rápido, no hay ningún problema De eliminar gente, de jugar partidos, ya está Fundido, esta skin sí, yo las compré cuando salieron, estaban muy muy guapas Y me recordaron a Colossus de Marvel Y también acá estaba Chromo O sea, compré los dos Experta, que me gustó bastante esta skin, también la compré Escudero Azul Mi primer skin prácticamente en Fortnite Cuando jugué el pase de batalla de la temporada 1 De la temporada 2, perdón Y nada, estaba muy contento yo Fue en diciembre del año 2017 Entonces se podría decir que soy un noc, ¿no? Duro de gober, esta skin que de una sola partida la subí Y no lo podía tocar en su vida En la vida, delantera decisiva, esta skin que salió Para la temporada de fútbol del 2018 Del mundial Y pues todo muy muy guay, ¿no? Hay todos los tryhards según juegan con esta skin Y son muy buenos, pero bueno Dama real también, de la temporada Pase de batalla de temporada 2 Está guapísima la skin Chromo que ya dije Zero Absoluto, jugué de una de mis primeras skins también Que compré hace... Casi cuando compré el pase de temporada 2 Bombadera Brillante, igual Ariete Brillante, una de mis primeras skins también Se dejó en el 2018 Pero fue por ahí enero o febrero, ¿no? Que salió ella y la skin también de hombre Soy... De esta no me acuerdo que temporada es, pero... Ah, de la temporada de los héroes, ¿no? Fue en la temporada 3 Venturion y Ventura Me fliparon estas dos skins Me recordaron ahí a los... Al hombre pájaro y a la mujer pájaro Y pues dije, vamos a tenerlos A Trog Bueno, este skin me lo gustó Mucha gente le ha gustado, pero bueno Ahí está, ¿no? De la temporada pasada Tomatoide Que le dieron una... Fase ahí segunda Y pues está guay Por 1500 pavos Técnica de la temporada 4 O de la temporada 3 también De los héroes No me acuerdo Creo que es la temporada 3 también De cuando salió... John Wick No sé si cuando salió John Wick O cuando salió Omega y estos héroes Bueno Taro, que también es skin Está muy chula Sombra Nocturna Que te lo dieron con el pase de batalla De la temporada 6 Creo que fue para el Halloween Sí Sombra Capuchada Esa skin Simplemente la compré Y nada más de Navidad, ¿no? De hecho ya no he comprado Tantas skins, ¿eh? Por ahí por Navidad Dejé de comprar tantas skins A lo exagerado Pero está muy guay también Tenemos al Soldado Calavera Que igual Como la chica Monta las calaveras Nada más pasa Ya está Señor del Oxido De la temporada Tres parece Evolucionada De la temporada 5 6 No me acuerdo Pasado de Rosca Gente Esta Operación Especial Sombra Yo creo que mi skin preferida Porque fue la primera skin Que compré O sea, no el pase de batalla Después de eso Compré Esta fue la primera skin Hace más de un año y medio Por ahí Novata Una skin que me gusta bastante Noir Que esta skin No he subido ni una partida con él La compré Y no he jugado con él Ni vea Estas flipas Flipas Esta skin me gustó bastante Con el casco que le han quitado Y pues muy guay Tenemos a Nieve Nueva De la temporada pasada Ahí con su segunda fase Que no he subido partida tampoco Tenemos a Nara También La chica del De conocidos De la tormenta Tenemos a Lunática También que le desbloquearon Con el casco Y ahí hicieron tres formas ya Java DJ De la temporada 4 o 5 No me acuerdo Líder del equipo pirotécnico Guay No soy gringo Simplemente lo compré No es porque se me hizo guay Y ya está Líder del escuadrón Una skin ahí más o menos Mucha gente le gusta a mí Ladina A mí se me flipé Cuando salió esta skin La verdad También compré al hombre Pero lo regrese Investigadora Muy guay Esa skin también Me gustó bastante Halcón Bélico De la temporada 5 No me acuerdo Algo así No, de la temporada de los héroes ¿No? Sí De Omega Y todos ellos Hashibat Una skin ahí Me da extraño Creo que subió una partida Con 12 kills Tenemos aquí a Santa Claus Con sus tres fases Night de la temporada pasada Agalopante De la temporada 6 O 5 No me acuerdo Fábula de la temporada 5 también Especialista en destellos De la temporada 2 Estos skins muy antiguos Tenemos a Enviado Especial También de la temporada 3 O 4 No me acuerdo 4, ¿no? En Pijamada Que con su segunda fase Que sacaron ahí Muy guay Tenemos a este Que esta vez Está muy guay Defensor de Reptido Este de la temporada pasada Crepúsculo Y ojo gente Que empieza el nuevo Porque nos estamos acercando A las skins legendarias Conejo Saltante Que ojo Estamos próximos Al día de Pascua Cazadora Que volverá a este skin Y volverá también la chica Cazadora De la temporada De los vikingos Castor Este skin Está guapísimo No me ha subido Un video con ellos Caminante Solar Tenemos al Cabeza Hueca Del Halloween Que esa skin No volverá hasta Halloween Probablemente Bandolero Este es a Gambo Flipas Este es a Gambo Flipas Por eso lo compré A Banano También Flipas La skin de esta temporada La skin de esta temporada También a Aspid Asesina Aeróbica También De los 80 70 No lo sé Este skin No he subido video con ellos Así que Like, comentan, comparten Y esta Traeré próximamente Un video con esto Para flipar También tenemos al Asalpino Vámonos también Con el As Del Starter Pack Tenemos también Artillero Brillante Este skin La quería regresar Pero no pude Ariete Avanzado También del Starter Pack ¿Cuál fue el primero? Este fue el primero Starter Pack 1 Starter Pack fue 2 Este Este fue el 3 No me acuerdo No sé cuántos tengo Pero los últimos 2 No los he comprado Les digo que de Navidad Para acá No he comprado Alguna que otra Agente de la Elite Que desbloquearon Sus cascos Flipas Y llegamos a las legendarias Tenemos al Viajero Oscuro De la temporada De los De los De estos Exploradores del espacio El Ocigaptor Que fue una de las primeras Que también compré Compré a Vanguardia Oscuro Este también es Explorador del espacio Pero esta sí la tienes que comprar Está muy guay Valor De la temporada De los Héroes Chogun Ahí nomás la compré Para fliparme Señor Muerte Obviamente no podía faltar Al Rex De esa sí la compré Tenemos al Ragnarok De la temporada 5 De los Vigingos Presagio Que también este skin Se me hizo muy interesante Finitura de guerra De salvar el mundo Perro de guerra Esta skin está guapísima La compré cuando salió O sea flipas Hace más de un año ya Parche negro De esta temporada Da muy guay el skin Omega O sea Este es un Pues temporada 3 Pero Temporada 4 Perdón Tenemos al Mucha No sé por qué tengo dos skins Que están muy iguales ¿No? Una es japonesa Y otra es china Montaraz amoroso Que lo compré después No lo compré el día de Febrero Compré antes Digo lo compré después Me refiero al 2018 Lobuno Vámonos Lobuno gente Tenemos al Lince Este Lobuno De skin final Está bien Pero bueno Eh Fue de la temporada También del Lince Ah no No es cierto O si No me acuerdo ya No esto fue De la temporada De la temporada 6 Lince fue de la temporada pasada Que flipas Está muy muy guay Esa skin También este es de salvar el mundo Te lo dan Estos dos te lo dan Con salvar el mundo Tenemos al Lince del equipo Pandas Tenía la banda de Estados Unidos Y dije pues tengo que tenerla normal también Leviathan Esa es que me hizo muy chistosa Cuando salió Por eso la compré Tenemos al híbrido Negro Este está guapísimo Está mejor que Que el Iguana Que está al final Ya lo tenemos completo La Iguana Aquí está El eléctrico No me falta desbloquear El púrpura Pero pues el negro Está que flipas Al Grinch Que también lo compré Cuando salió El visitante Que te lo dan de De la temporada también De los héroes De Omega El rey helado De la temporada pasada Del nieve El prisionero De la temporada pasada también Flipas Y de esta temporada ahora Que tiene mucho que ver Y vamos a ver que pasa Ejecutora ¿Por qué ejecutora? Quién sabe Bueno Dino operaciones especiales gente Más ahí para flipar Destino Que es la chica Cuando Depresión Vigilante El partido Vigilante Sí Chico y chica Tenemos a Frozen Destello Tenemos a Deriva También gente Y pues Esa skin está guapilla Dama Rojo No puede saltar Esta la compré Cuando salió obviamente Y obviamente No hay ni una skin exclusiva Todos los tópicos Van a sacar Tenemos al Cuervo No puede faltar Skin cuando salió Lo compré Congelación También lo compré Tenemos a Comodín Esa skin muy muy genial La verdad Tenemos a Zenith Gente Carroñera Muy muy guapa También es skin Carnívoro No sé por qué la compré Está chida Pero La compré nomás ahí Para Para hacer el loquillo Para subir video Tenemos al Carburo De la temporada De los héroes Calamidad De la temporada 6 De Halloween Caballero negro Es que De la temporada 2 Nivel 70 No había nivel 100 Pero que flipas Si le bloquean el casco Y ponen ahí El casquillo Gente Yoneisi De Hablar el mundo Flipas Y aquí al certero De la temporada 5 No me acuerdo Algo así Y Acorde potente Y estas venían Siendo todas mis skins Que son 116 skins Que poca broma Pero nada No he jugado con este skin Así que Bueno Esta y el no O sea Nunca he subido una partida Con este tipo Ni he jugado Pero gente De todas las skins Que vieron Like Comenten Compartan Suscríbanse al canal O sea No quiero hacer video Tan larguísimo Entonces aquí lo vamos a cortar Pero nada Con que skin Quisieran que jugar Al próximo video Así que revienten El botón de like Comenten Compartan Suscríbanse al canal Y para tener una Muy muy buena partida Con este skin también Y quiero hacerme No sé Quiero romper mi récord personal De skills De skills De kills Y pues nada Nos vemos gente En el próximo video Like, comenta, comenta Suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente gameplay Gracias por verme Muchísimas gracias Por el apoyo Que me están dando gente La verdad que lo agradezco bastante Y estamos subiendo rápido Este último mes Estamos subiendo bastantes Suscriptores Así que pues Si tú estás viendo este video Y no te has suscrito Por favor dale like Comenta, comenta, suscríbete al canal Y suscríbete a gente Para más videos Así que nos vemos En el siguiente gameplay Yo soy Lord Y los saludo Adiós 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 Adiós